La diplopia tiene varias causas, la visión noble. Puede ser solo problema de radefacción, problema de lentes, alguna cuestión de debilidad de los músculos que mueven los ojos, que se presenten enfermedades como la diabetes mellitus y que se presenten en estos casos por desconto de la glucosa. Es importante nuestra revisión para determinar qué músculos son los que están afectados y por qué esa vista doble y si requiere de nuestra revisión de un oftalmólogo o de un neurólogo para descartar enfermedades intracerebrales como causa de esa diplopia. ¡Gracias!